justicia e injusticia son conceptos que están vinculados a los derechos humanos y a momentos históricos cruciales como a quienes han luchado por ella a quienes se les ha otorgado y quienes no lograron alcanzarla pero más recientemente los teóricos están dirigiendo su atención a la contribución de la justicia a la forma en la que se vive en los lugares el concepto de justicia espacial proviene de la idea de que el espacio no puede separarse de cómo experimentamos el mundo toma una definición de justicia desde la sociología y la aplica a la geografía en arquitectura para aliens episodio número 41 justicia espacial un diálogo acerca del espacio con el arquitecto costarricense mike smith masis de la oficina entre nos atelier bueno no encantado de estar aquí en arquitectura para alguien se dice un placer y qué bonito estar de regreso en bogotá mike junto a diversas entidades y colectivos nos presenta las propuestas de este concepto en latinoamérica a través de la plataforma triple w justicia espacial puntocom bienvenidos la verdad que me ha recibido súper bien aparte del soroche que me dio un poquito pero por lo demás pura vida y la verdad que en los espacios que he podido encontrarme reencontrarme con algunos colegas y todo para compartirles el proyecto de tanto entre nos como de justicia espacial creo que ha sido muy acogido y más bien está abriendo nuevos horizontes para poder promover más colaboraciones a nivel latinoamericano en ese sentido y pues ahora estamos como en ese fino balance de 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 ver sectores que se están moviendo versus otros que de que ocupan un poquito más de incentivo como para para salir adelante y por eso no se me parece súper pertinente estas conversaciones que tienen que ver del espacio y la justicia que las inicialmente porque por ahí hay mucha mucha tela que cortar para precisamente conciliar es esos brechas tenía un amigo que me decía que que ahora con la pandemia lo que pasó fue que es como que nos metamos todos al mar desnudos y bajo la marea y todo mundo vio que es que eso pasó con los gobiernos de turno te das cuenta gobiernos no sé como el de trump en aquel entonces o bolsonaro una pésima gestión de todo lo que fue la pandemia esas inequidades se exacerbaron sociales económicas que creo que se revelaron más y se exacerbaron más las inequidades en las cuales vivimos y pues da mucho espacio de trabajo no quisiera que nos hablaras un poco acerca de justicia espacial siempre de hecho justicia habla acerca de que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde ese proyecto como empieza a consolidarse y con quien lo inicias cuéntanos un poco acerca del génesis de eso por supuesto hay una frase que me encantaría compartirles de de brian stevenson el que conocía recientemente que decía que el opuesto de la de la pobreza no es la riqueza sino la justicia claramente estamos hablando de un concepto de equidad e inequidad y en esa en esa coyuntura verdad entre la entre la noción de justicia y la noción de espacio han surgido conversaciones conversaciones importantes principalmente lideradas por geógrafos o sociólogos antropólogos pero desde la arquitectura creo que hay una deuda enorme hay conversaciones pendientes que tenemos que ser más incisivos especialmente en américa latina sobre lo que significan estos dos conceptos unidos hay un libro muy bueno de edward soja que se llama en busca de la justicia espacial en donde él hace como esta reflexión ontológica sobre lo que esto implica y como hay una dialéctica social y espacial que claramente nosotros sin querer o queriendo la vamos fomentando verdad entonces a veces hacemos espacios justos injustos pero al final él lo que menciona es que es esta búsqueda de de un equilibrio entre lo que son los privilegios y entre esos privilegios están la lo que es la parte del espacio y la justicia entonces es esa búsqueda de equilibrios donde tenemos que buscar una compensación verdad y es un poco como como es abordar edward soja uno de los teóricos espaciales más conocidos y pionero de la justicia espacial dice que la ubicación siempre tendrá efecto o algún grado de ventaja o desventaja sobre el lugar y sus habitantes ya el proyecto en sí surge después de que yo termino el fellowship en harvard regreso a san jose y me entrego como esta espinita de poder montar una plataforma académica más allá de una institución específica en este momento por ejemplo la plataforma ha sido acogida por la universidad veritas pero la plataforma no pertenece a ninguna universidad sino que lo que busca es promover primero talleres con otros centros académicos pero también hacer un repositorio de charlas y conferencistas que puedan compartir sus reflexiones en distintas disciplinas respecto a la justicia en el espacio este proyecto de justicia espacial no podría ser si no se hubiera formado el equipo que tenemos ahorita de que lo que ha hecho que tenga esa fuerza de ahorita está conformado bueno por mi persona está la arquitecta alejandra fernández la diseñadora charon salas tenemos a lexandra valverde arquitecta también el gabriel visconti del estudio haga cristian álvarez arquitecto de la universidad veritas profesor y alonso gamboa también que son arquitectos ambos y dentro de la plataforma también tenemos un repositorio de los proyectos que hacemos con los estudiantes que cualquiera puede meterse en justiciaespacial.com ver los proyectos que se hacen eso es importantísimo nos interesa compartir lo que hacemos pero también liderado por gabriel visconti y alejandra se ha hecho un espacio para que colectivos de américa latina puedan compartir sus no sus proyectos sino sus procesos en materia justicia espacial entonces ya tenemos tres papers ahí o tres artículos uno del estudio haga otro de convite de colombia si no me equivoco y también tenemos otro de también la exposición de atarraya estuvo buenísima de los chicos del ecuador digamos este nuevo proyecto de justicia espacial tú crees que va dirigido más como a desarrollo de proyectos arquitectónicos tangibles a partir de intervenciones o crees que sea algo más dirigido a lo académico y a la reflexión y a la teorización o análisis de lo que esté pasando en las ciudades yo creo que es más una plataforma y lo que esto implica es que es un sitio de convergencia intercambio esto fue una oportunidad tremenda con la pandemia que aceleró muchos procesos y todo se dio en un entorno virtual lo cual nos ha permitido tener absolutamente todo registrado y con evidencias verdad de vídeos los conversatorios que hemos tenido las charlas etcétera entonces yo yo más bien creo que es un espacio para destilar información para tener conversaciones importantes donde probablemente dice con los proyectos que hacen nuestros estudiantes derivan en propuestas que probablemente algunas eventualmente las estaríamos concretando verdad pero no es el objetivo tanto la concreción de proyectos físicos verdad sino la discusión sobre herramientas yo siento que algo que estamos descubriendo ya con el taller de justicia espacial es que hay una serie de herramientas o instrumentos que son muy importantes te digo algunos por ejemplo en una fase propedeutica donde los estudiantes se preparan para abordar temas de justicia espacial además de las reflexiones críticas y los invitados hacemos cartografías críticas o cartografías participativas esto es algo que queremos ser insistentes que desde un filtro de justicia espacial por ejemplo utilizamos las cinco el pentágono las cinco formas de opresión de iris young en el libro la justicia y la política de la diferencia de iris marion young sostiene que debe plantearse el concepto de justicia no sólo como distribución sino uno que refiera a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales de la comunicación colectiva y de la cooperación las cinco formas de opresión que plantea iris young son explotación marginación carencia de poder imperialismo cultural y violencia entonces en ese pentágono como cualquier otro instrumento nos permite establecer una razón técnica un vocabulario para poder analizar la justicia en el espacio entonces eso es una de tantas y dentro de la justicia espacial pues también veo que han desarrollado talleres y conversatorios y que está ese repositorio en la página web en www.justiciaespacial.com pero pues también unas conversaciones precisamente con saida muxi si estamos en marzo y es un mes en el que se conmemora la lucha que ha tenido histórica las mujeres quisiera que pronto si nos quisieras hablar sobre la justicia espacial dentro de las ciudades a partir de la perspectiva de género claro es que la conversación urgente y necesaria y contemporánea fuerte en este momento es una ciudad feminista o sea no es que no hay otra y hay un documento que es el estado del arte para mí que es el manual con perspectiva género que sacó el banco mundial donde se establecen unas premisas importantes en cuanto a temas de equidad verdad entonces empezando con el taller de justicia espacial surge naturalmente la conversación de equidad eso abrió uno de los talleres y estuvo saida muxi de surella surella seju de méxico y elicepin elifred del estudio haga con conocimiento en en antropología sociología y geografía y este conversatorio se lo pueden ver y fue muy importante porque saida nos nos dio una ponencia desde la importancia y el problema de estar viviendo en una sociedad en un patriarcado que lo que hace es asignar roles verdad donde la mujer básicamente se se invisibiliza y el hombre es el que se visibiliza el que tiene acceso a la ciudad el que tiene todo escuchemos a saida muxi hablando en el conversatorio retos y urgencia en justicia espacial y género cuando se habla con mujeres y se explican sus recuerdos cotidianos si viene de un sitio y da un rodeo para llegar a otro lugar pero si es que el espacio algo puede colaborar si tenemos actividades de las plantas bajas si hay luz si el espacio es amplio si podemos prever lo que vendrá más adelante si podemos tener caminos alternativos si no nos metemos a una calle que son 300 metros 200 metros sin ninguna salida y esto evidentemente es una conversación importante porque al final no es ni siquiera estamos hablando de temas de género sino de derechos humanos entonces partir de esa premisa donde se tiene que ahora sí reconocer tanto el rol de la mujer que ha sido borrado invisibilizado en arquitectura que muchos grandes maestros entre comillas y quienes realmente hacían el trabajo eran eran las arquitectas o las mujeres que estaban detrás de ellos verdad eso es que se ha eso es muy triste y creo que ahora hay una generación de arquitectas diseñadoras muy potente y esto ha abierto una conversación importante para legitimar el rol de la mujer o el impacto que ha tenido pero también para entender temas importantes en materia de equidad de cómo pensamos las ciudades gracias por llegar hasta este punto en el podcast un astronauta necesita oxígeno puedes apoyarnos de diversas formas la mayoría no están asociadas al dinero sin embargo queremos poner a tu consideración el apoyarnos invitándonos un café recibiendo a cambio unos especiales beneficios te invitamos a entrar a www.arquitecturaparaliens.com y hacer clic en el botón apóyanos tu apoyo nos mantiene en el proceso creativo que requiere investigación equipos transportes y tiempo muchas gracias indudablemente hay que dar una mirada hacia adentro porque latinoamérica tiene una mirada siempre externa hacia afuera lo que no es con nosotros lo que podemos tomar lo que podemos copiar lo que pueden ver los demás pero la mirada hacia adentro de latinoamérica es casi nula no existe y es ahí donde yo considero que tu proyecto es muy valioso porque es una mirada a realmente no solo el espacio que habitamos sino también las vivencias que tenemos las experiencias el día a día la cotidianidad cada pequeño segundo tú estás en la ciudad o en un lugar y ese es ese lugar el que debe ser vital el que debe brillar el que brindarte seguridad y representarte en cierta forma sí sí sin duda eso es y qué bonito como lo pones porque al final yo creo que todo esto los pequeños detalles cuentan y ponerle atención a esos pequeños detalles en justicia espacial nos hemos dado cuenta que la escala donde podemos tener más incidencia es una escala barrial es una escala más cotidiana de lo que vive típicamente una persona entre más amplia la escala se vuelve menos próxima más intangible y obedece a veces más a intereses perversos de desarrollo y es muy mobiliario verdad y lo de gentrificación y todo lo que ya sabemos que eso implica entonces la verdadera lucha está en las conversaciones de barrio y con los gobiernos locales no may muchas gracias de verdad por estar aquí por 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 hacer parte de este espacio por recibirnos también en donde en donde estás viviendo aquí en bogotá y pura vida pura vida igualmente gracias gracias a ustedes por por el espacio aquí estamos para las que sea y de verdad unamos fuerzas y quienes nos están escuchando ahorita cuenten con este proyecto para si les podemos servir en lo que sea para elevar las propuestas para poder escuchar voces para compartir experiencias de eso se trata y estamos a sus órdenes para servirles bueno nos quedamos con este compartir tan maravilloso todos invitados a seguir justicia espacial y a contribuir porque las ciudades de todos sin ella estamos escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas spotify google podcast apple podcast y youtube encuentra todo el archivo de nuestros episodios en triple w arquitectura para aliens punto com y